Nino, estrenas en ten, nuevo programa, cómete la vida. ¿Qué nos va a enseñar este programa? A comerte la vida. A comerte la vida. ¿Pero qué sentido? En el sentido, bueno, en todos los sentidos, pero sobre todo en el de cocinar de una manera muy bonita, porque no va a ser solamente de hola, buenos días, aquí os voy a... ¿No vas a ser arguiñano? No voy a ser arguiñano. Arguiñano solo es uno y es muy crack. ¿No vas a contar chistes? No voy a contar... Bueno, alguno suelto por ahí un poco a lo idiota, pero... Más bueno. A ver, lo que voy a hacer es realidad, es decir, nosotros tenemos un taller de verdad desde hace dos años, que es lo que me gusta del programa, que es algo real, donde reflexionamos y pensamos en... Bueno, de ahí hemos sacado Fissmuller, Tatel, mejoramos nuestras casas todos los días. Entonces, no solamente es dar recetas, sino que es enseñar el porqué y el razonamiento de por qué se cocina de una manera u otra. Podríamos decir que el programa es un poquito un docu-reality de tu vida. Bueno, sí, siempre dentro de lo que es la televisión, pero sí que es verdad que, bueno, Jaime y el canal Ten han visto en mí, bueno, esas cualidades de querer cuidarte, de que la cocina es una cocina en la que puedes disfrutar sin meterle muchas grasas, metiéndole ese puntito de verdura, haciendo disfrutar de ese punto de la alcalinidad, que aunque suene un poco freaky, de la alcalinidad de las verduras y del porqué, en un punto, en un taller en el que, bueno, se reflexionan las cosas y esos porqués. ¿Por qué cocino de una manera u de otra? ¿O por qué hago este producto de una manera u de otra? Unido a ese punto del lifestyle, del deporte, que, bueno, aunque ahora tengo que adelgazar un poquito y perder y ponerme en forma, intento siempre estar y disfrutar de eso, sobre todo de la bicicleta. Y de, bueno, yo creo que en la vida hay que, es un poco ese punto de enfocar la vida de manera del buen rollo y de ver solamente lo bueno, ¿no? Y lo malo pasará y si no, pues, adiós muy buenos, ¿no? No vas a estar solo, ¿no? Porque también vas a tener, por ejemplo, invitados famosos en alguna de las entregas. Hemos visto a Torito en la promoción. ¿A quién vas a tener por allí, cocinando? Bueno, a ver, ahí va a venir mucha gente. De hecho, ya llevamos tres semanas grabando, casi cuatro, y me lo estoy pasando genial, porque todos te enseñan cosas. O sea, es una parte muy enriquecedora. Yo, lo que decíamos antes, yo estoy enseñando cositas, humildemente, pero estoy aprendiendo un montón, un montón del equipo humano en TEN, que la verdad es que tiene una energía y es una gente brutal, y también de todos estos invitados, ¿no? O sea, todos te enseñan, te cuentan anécdotas de la vida, te enseñan cómo enfocan ellos, todos te aportan. Entonces, yo me estoy llevando un poco en el saquito de mi día a día algo muy enriquecedor, que son visitas súper divertidas de gente. ¿Y a quién vamos a ver, por ejemplo? Bueno, a ver, mira, pues, esta tarde grabamos con... Javier Veiga, con Marta Azas, con su mujer. ¿Los dos juntos? No por separado, pero que son amigos, son geniales y les quiero un montón. Ella está enamorada del escalope de la ancha. Y, bueno, hay mucha más gente, ¿no? O sea, hemos tenido presentadores, gente de la radio de los 40, bueno, un montón de nombres, ¿no? Hemos vivido últimamente una fiebre culinaria, ¿no?, en la televisión, que hay miles de formatos, de todo tipo. ¿Cuáles te gustan y cuáles un poco detestas, no? Porque hay muchísima variedad ahora mismo. Vale, pues te digo, veo poca tele y muy poco programa de televisión de cocina. A ver, David Muñoz es un crack y me flipa, y además le quiero mucho y es... Pero les respeto a muerte porque me parece muy complicado. O sea, por parte de los concursantes y de los presentadores, ¿eh? O sea, me parece algo muy complejo. ¿Me verías como juez ahí? ¿Me vería como juez? Sí. A ver, me mola mucho el rollo que tienen, además todos. Y Alberto, todos. Me parecen unos cracks. Pero sí que es verdad que respeto y me flipan todos los programas de cocina. Lo que decíamos es de Arguiñano. O sea, todo. Me parece que el fregado de hacer tele, cocinar en tele, es un cristo. Es un cristo y no es fácil. Pero lo bonito que creo que tiene nuestro programa, para bien o para mal, es que es algo muy real. O sea, es decir, esta tarde voy a grabar una reflexión sobre mi tortilla francesa, ¿no? Y sobre la tortilla francesa que he hecho y por qué la he hecho y por qué la tengo en mis restaurantes, ¿no? Entonces, es una tortilla francesa un poco compleja, pero que es real que ya está. Entonces, por ahí es algo real que no hago para el público, sino cosas que han ocurrido y las documentamos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo estoy encantado. Yo estoy muy feliz porque es un enfoque muy bonito que me permite ser muy nosotros y disfrutar y todo fluye, ¿sabes? Estaré atento a ver si aprendo algún truco y voy a comerme la vida. Sí, intentamos pasarlo muy bien, soltar muchas cositas, que al final, aunque parece que no, llevamos toda la vida en la cocina y vas aprendiendo muchas cositas, que luego siempre detrás de las camas te dicen, no, cuenta eso. Y digo, parece que no lo sabemos, pero sí es verdad que la cocina es un mundo que vas aprendiendo durante muchos años y que te da pie para soltar muchas cositas que luego en casa puedes poner en práctica, ¿sabes? O sea, que hay que verlo, hay que verlo, hay que comerse la vida. Por ejemplo, viendo a gente de la que hablamos en Fórmula TV, a una Trelu Campos, ¿qué consejos le darías? Ella que come muchas porras, que come muchas grasas. A ver, yo no puedo más que decir que disfrute de comer siempre un puntito vegetal al lado de una proteína animal, ¿vale? Que si puedes intentar no freír mucho y que esa vegetal, que nos preocupemos en que haya estado poco tiempo de la tierra a nuestro plato para tener mucha más alcalinidad y mucho más vitaminas. Y bueno, intentar respetarla y que esté y disfrutarla, ¿sabes? Si la invitas a tu programa. Seguro. Bueno, pues todo el mundo a ver, cómete la vida. Que sí, hay que comerse la vida, entén. Muchas gracias. Gracias.